Música Hola mis queridos amigos, es un gusto para mi nuevamente estar ante ustedes en estas, las buenas nuevas de Ciudad de Pan Medios, tus buenas nuevas mis queridos hermanos, hemos venido desarrollando un camino para conocer un poco más a Jesucristo ya sé que cada uno de nosotros tenemos experiencias personales con el Señor pero como les he comentado a lo largo de todas estas semanas hemos querido ver qué nos quiere decir el evangelista Juan acerca de Jesucristo qué escribe su comunidad el evangelista Juan qué les quiere decir a esa que se conoce como la comunidad juánica a la que el apóstol le escribe el cuarto evangelio a la que el apóstol y sus seguidores escriben las tres cartas y también el apocalipsis pero hemos visto a Jesús a lo largo de este camino desde la autorrevelación y después miramos esos títulos cristológicos se le conoce así de esa manera y qué belleza hermano que estos títulos también los estamos discutiendo el Padre nos está hablando de ellos en las Eucaristías de los domingos de este mes de agosto y septiembre es una belleza definitivamente poder adentrar un poco más en estos títulos en estos nombres para poder ver por qué Jesús es el pan de vida por qué Jesús es la luz del mundo por qué Jesús es la puerta por qué Jesús es el buen pastor por qué Jesús es la resurrección y la vida por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida por qué Jesús es ese camino definitivo al Padre ese camino en el cual nos alimenta con un montón de cosas ¿para qué? para dar frutos lo mirábamos la semana pasada en el Yo soy la vid verdadera que Jesús nos alimenta para poder dar fruto para poder dar fruto en abundancia y yo siempre te dije a lo largo de este camino que había, el camino era Jesús y que había otro acompañante ese acompañante del Espíritu Santo hoy vamos a entender un poco más del Espíritu Santo yo sé que el Espíritu Santo pues lo oramos a Él, lo alabamos porque es parte, soy una de las tres divinas personas pero hay algo hermosísimo en el Evangelio de Juan y es entender al Espíritu Santo el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan siempre aparece como el acompañante de las crisis lo mirábamos en la primera parte que aparece es en las bodas de Caná no hay vino y quieren convertir el agua en vino situación de crisis luego lo encontrábamos cuando Jesús le abre a la Samaritana cinco maridos el sexto tampoco es de ella situación de crisis también lo mirábamos cuando se está despidiendo de los discípulos aún en la cruz cuando Jesús entrega al Espíritu Santo es una situación de crisis Jesús está muriendo entonces ¿qué nos quiere decir eso? como esa primera gran idea nos quiere mostrar al Espíritu Santo como ese acompañante en las crisis si hoy usted mi querido hermano está pasando por una situación de cruz por situaciones difíciles por enfermedades por pérdida de familiares queridos ya sea por esta pandemia o por una u otra enfermedad es el Espíritu Santo el único que nos reconcilia que nos reconcilia que nos fortalece que nos hace entrar en esa comunión con el Padre y que nos fortalece para seguir el camino por eso hoy traigo una lectura preciosísima es de las más bellas a mi gusto del Evangelio según San Juan y la vamos a leer desde el capítulo 16 entre los versos 7 y 11 si tienes la Biblia a mano lo lee conmigo si no yo se lo leo dice la Escritura yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy os lo enviaré cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado en lo referente al juicio en lo referente a la justicia en lo referente al pecado porque no creen en mí en lo referente a la justicia porque me voy al Padre en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo ya está vencido palabra del Señor es un texto preciosísimo y veamos la primera parte esta parte yo sé que a todos nos va a calar a todos nos va a hablar el Señor por medio de esta palabra dice el Señor ojo lo que dice conviene que yo me vaya conviene que yo me vaya mis queridos hermanos el Señor entiende y ya está en esa etapa si te recuerdas lo que hemos hablado a lo largo de esta semana ya está en esa etapa en la que él va al Padre él regresa en lo que es la hora del Señor ya está por rezar al Padre sabe muy bien que los discípulos han entregado su vida por él han dejado en estos tres años han dejado todo por seguirlo ya se imaginan ustedes dejar todo por alguien convivir con él comer con él hacer todo con él y que le diga yo me tengo que ir entonces para los discípulos conlleva un encuentro terrible una preocupación increíble entonces Jesús entiende eso y les dice conviene que yo me vaya ¿por qué? porque va a venir alguien más Jesús trata el tema del desprendimiento mis queridos hermanos Jesús entiende que al él al él irse solo hay alguien que puede llenar ese hueco que deja Jesús ese hueco que deja Jesús en los discípulos ese hueco que con el que nacemos nosotros solo puede ser llenado por Dios por Dios Espíritu Santo y él por eso le dice conviene que yo me vaya San Agustín más adelante entre los años 300 después de Cristo dirá el ser humano nace con un vacío en forma de cruz que solo puede ser llenado por Dios entonces muchas veces hermanos ese vacío con el que nacemos lo queremos llenar con cosas lo queremos llenar con personas lo queremos llenar con trabajos y ese vacío solo puede ser llenado por el Espíritu Santo nosotros tendemos a aferrarnos a un trabajo a darle toda nuestra vida a un trabajo y cuando nos echan por decir así el trabajo nuestra vida se cae pasa lo mismo con familiares pasa lo mismo con un ejemplo con nuestros esposos con nuestras esposas yo me aferro mucho a mi esposa y si ella Dios no quiera me traiciona me falla ¿qué me va a pasar a mí si yo me aferré tanto a ella? me voy a quedar me voy a despedazar prácticamente voy a llegar a un momento en el que me voy a enfermar porque esa persona me ha fallado ¿por qué? porque estoy tan aferrada a ella como siento una seguridad en ella me aferré demasiado pasa lo mismo con los hijos hay personas que no pueden vivir sin sus hijos son los grandes farabones dirá mi parro en la parroquia nuestra son los grandes farabones de su vida pero ¿qué pasa? y este tema es importantísimo necesito que quede claro ¿por qué? porque en la medida que yo me aferro tengo más en la medida que yo me aferro tengo más seguridades y las seguridades me conllevan a mis sufrimientos ¿qué les quiero decir esto? ¿cuál es el sentido del sufrimiento del ser humano? los apegos entre más me apego más sufro decía un autor jesuita Carlos Valles que la raíz de todo sufrimiento son los apegos ¿por qué sufro cuando sufro? porque quiero en la medida que yo me apego a personas que yo me apego a cosas que yo me apego a bienes que yo me apego a trabajos a situaciones yo sufro cuando pierdo estas cosas yo conocí tuve la dicha de tener un amigo él lastimosamente falleció a inicios de año él perdió a su hijo al año él se suicidó fue terrible y cuando me doy cuenta de la noticia un amigo me dice es que no aguantó la pérdida de su hijo realmente es terrible mis queridos hermanos son cuestiones que nos llevan a la muerte en otros casos son cuestiones que nos llegan a enfermedades entonces el Señor nos está diciendo que no nos aferremos a personas que no nos aferremos a cosas que no nos aferremos a trabajo que nos aferremos al Espíritu Santo y todo esto nace con el creer que hemos venido hablando a lo largo de estas casi nueve semanas creer es la llave para entrar en el reino creer es la llave para conocer a Jesús creer es la llave para conocer al Espíritu Santo creer es la llave para poder entrar en esa comunión con el Padre es creyendo mis hermanos es dándole el espacio al Espíritu Santo en nuestros corazones en nuestras vidas para que Él pueda ocupar ese lugar pero les digo algo este tema del desprendimiento no viene desde el Nuevo Testamento esto viene desde el Antiguo Testamento ya en Isaías 6.5 cuando Isaías logra ver ojo logra ver al menos el manto del Señor dice voy a morir porque he visto al Señor cuando realmente queda un trafondo de que Él en el Antiguo Testamento este desprendimiento se daba a imágenes no pensemos en las imágenes nuestras no más imágenes mentales muchas veces tenemos experiencias lindas con Jesús sacramentado o en el Santísimo o de repente en un grupo de oración en nuestra parroquia en la comunidad que tenemos oraciones fuertes y de repente vienen momentos increíbles yo tuve un momento de esos en los cuales yo sentía y deseaba volver a tenerlo me había aferrado tanto a ese momento que yo no estaba avanzando cuando yo estudiaba estos textos del Evangelio de Juan y entendí eso del desprendimiento solté eso porque el Señor tenía algo más para mí imagínense ustedes les voy a dar un ejemplo nosotros teníamos que soltar las cosas para crecer imagínense los dientes nuestros que pasaría si nos quedamos con los dientes de leche nunca tendríamos la dentadura para poder subsistir en la vida para poder crecer hay que soltar hay que desprenderse y eso es lo que les está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos en la manera como aprendan a desprenderse de mí van a encontrar al otro porque Jesús conoce al Espíritu de Dios conoce al Espíritu Santo y Él sabe que es una belleza completamente y Él sabe el bien que les va a hacer y Él sabe que va a venir a convencerlos sobre un montón de cosas y Él sabe que muchas cosas todavía no las entienden pero será con la venida y con la ayuda del Espíritu Santo que las entenderán es por eso la importancia hermano si usted no cree en el Espíritu Santo es muy difícil poder llegar a tener una experiencia de Dios poder llegar a tener una experiencia con la Santísima Teneridad recordemos que lo he repetido a lo largo de este tiempo yo sé que soy insistente con esto pero decía San Ireneo de León el Padre tiene como dos brazos uno es Jesucristo y otro es el Espíritu Santo pues la fuerza del Espíritu Santo está si usted cree si usted cree en Él si usted lo deja actuar si usted le da el lugar que sólo Él puede tener ojo sólo hemos tocado a la primera parte del conviene que yo me vaya vamos a hablar de otras cosas importantísimas pero quería sentar ese precedente esa importancia del creer en el Espíritu Santo para que Él pueda actuar vamos a ir a unos mensajes y en breve continuaremos con esta linda enseñanza con esta linda Mis queridos hermanos, ya después de estos breves mensajes, porque han sido breves, continuemos con este bellísimo texto. Hemos visto cómo Jesús se va, cómo Jesús le dice a sus discípulos, no se aferren a este cuerpo, no se aferren a este, podemos decirlo hoy, a este Jesús histórico. A ese Jesús que caminó con nosotros, que caminó con los discípulos, que comió con los discípulos, que anduvo con los discípulos, pero el Señor quiere que pasemos algo más, que dejemos entrar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y ya por eso nos decía, no nos aferremos. Y yo les hacía la comparación, cuando nosotros nos aferramos a personas, sufrimos, nos enfermamos, muchas veces hasta buscamos la muerte. Cuando nosotros nos aferramos a trabajos, a cosas, ¿qué pasa? Eso viene y hace una enfermedad terrible. Saben, yo entendía algo y se los quiero compartir. Hagan este ejercicio. Yo a mi esposa y a mis hijos les digo, te amo, pero no te necesito para ser feliz. Te lo repito, te amo, pero no te necesito para ser feliz. ¿Por qué? Porque en la medida que yo amo a esa persona, pero independientemente mis hijas me fallan en un futuro, yo no voy a dejar de amarlas. Eso es amar como ama al Padre. El Padre a quien a usted le falle, aunque a usted le sea infiel, aunque yo le sea infiel, no nos va a dejar de amar. El amor es el mismo. Pues eso funciona cuando nosotros nos desprendemos de las cosas. Pero miren por qué nos vamos a desprender y por qué Jesús quiere tanto que venga ese Espíritu Santo. Dice el texto que conviene que Él se vaya porque en lo referente al pecado. Y dice que en lo referente al pecado porque no creen en Él. Vamos a tratar esto del pecado. El pecado, pues en nuestro idioma, en español, nos quedamos con pecado y nosotros en nuestra iglesia lo compartimos en pecados capitales o pecados peñales. Pero en griego es más detallado, es más exquisito, se podría decir así. En griego hay dos tipos de pecado. Está el paraptómata y el jamartía. Jamartía es romper relación con el Padre. Es no querer saber nada del Padre. Es no querer tener ningún tipo de relación con el Padre. De ese pecado fue por el que el Señor murió. De ese pecado, del cual usted no puede romper relación con el Padre, es del que Jesús ya nos libró. Pero hay gente que todavía quiere vivir en jamartía. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones que manda el Padre, porque recordemos algo, no es que el Señor me bendice más a mí o más a usted. El Señor nos bendice parejos, nos bendice a todos. Por igual ya lo dirá Jesús. El sol sale sobre buenos y malos. La lluvia sale sobre justos e injustos. ¿Pero qué pasa? Esas bendiciones se las damos al demonio, al, no sé, cualquier técnica de meditación de la nueva era o un montón de cosas que nos hacen tener como buena vida y un montón de cosas más. Cuando realmente es el Padre que nos está bendiciendo. Entonces, ¿qué pasa? El jamartía ya no puede, ya es esa relación que no se puede romper porque ya estamos con el Padre. Y está el paraptómata. Paraptómatas son como, digamos, pecados veniales. ¿Qué hacen esos pecados veniales? Lo que hacen es cortar comunión con el Padre. En la medida que yo cometo pecados veniales, yo me alejo más del Padre. Y es ahí donde entra el sacramento de la confesión. Porque con ese sacramento nosotros borramos nuestra lista de pecados. Ojo, los borramos para no volverlos a hacer. Y entramos nuevamente en esa comunión que teníamos con el Padre. Entonces, eso es en lo referente al pecado. Pero, ¿quién nos recuerda que el pecado fue vencido? El Espíritu Santo. ¿Cómo usted se va a recordar que el pecado fue vencido? Por medio de la acción del Espíritu Santo. Él es el que se lo recuerda. Pero, ¿qué hay que hacer? Creer. Luego de eso, vemos que dice Jesús en lo referente a la justicia. ¿Por qué? Porque en lo referente a la justicia, ¿por qué me voy al Padre? ¿Qué pasa con la justicia? Ya vimos pecado, ¿qué pasa con la justicia? La justicia en el Antiguo Testamento, lastimosamente al día de hoy todavía hay gente que vive con esa justicia, era una justicia retributiva. Yo hacía para que el Señor me diera. Yo sacrificaba animales para que el Señor me diera. Yo hacía sacrificios para que el Señor me diera. Si yo no estaba bien con el Señor, me iba mal. Por eso vemos a Bartimeo, cuando le dicen, ¿quién pecó? ¿Los padres o él? Porque es que esa era la justicia del Antiguo Testamento. Y hoy seguimos creyendo que en la medida que más rezamos, que más vamos aquí, que más hacemos aquí, el Señor nos va a bendecir. Cuando realmente la justicia de Dios, Pablo le explica muy bien, lastimosamente se entendió mal. Hay mucha gente que entendió mal, lastimosamente, nuestros hermanos de las iglesias evangélicas entendieron mal. La justicia, el ser justificado por Dios, hay dos formas. Literal, o sea, justificado literalmente es que viene Jesucristo y le dice al Padre, es que fíjate que Roger pecó por ignorancia porque no sabía. Es que Roger se dejó llevar por los celos. Es que Roger falló porque es impulsivo. Esa es justicia literal. Y justicia, ya en un sentido más profundo, es Dios metiéndose en el corazón del ser humano para arrancar la raíz del pecado. Te lo repito. Justificación es Dios metiéndose al interior del ser humano para arrancar el pecado de raíz. ¿Y cuál es el pecado? Ya lo vimos. El miedo. El miedo es la raíz de todos los pecados. ¿Por qué? Porque el miedo me genera inseguridades. Y cuando consigo yo inseguridades, tengo que conseguir apegos. Entonces, la raíz de todos los pecados es el miedo. Entonces, Jesús, el Padre, metiéndose en el corazón del ser humano para arrancar el miedo de raíz. Esa es la nueva justicia. Esa es la justicia que hace Dios en nuestros corazones. Pero, insisto en esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Gracias a la acción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos recuerda estas cosas, usted seguirá probablemente viviendo con la justicia del Antiguo Testamento, creyendo que hace un montón de cosas para agradarle a Dios. Creyendo de que usted sigue siendo un pecador. Cuando el Señor Jesús ya murió por todas esas cosas. Y por eso quiere que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones para poder pasar a la nueva justicia. Ya Pablo lo va a mostrar en Romanos 4, cuando dice que esta justicia lo que hacía era llevarlo a pecar más. Por eso dice él que la ley lo hacía pecar más. Porque, ¿qué pasa con esa justicia del Antiguo Testamento? Yo me porto bien y las cosas no me salen. Ah, pero yo me quiero seguir portando bien, pero las cosas me salen peor. Ah, pero es que yo me estoy portando bien porque quiero y las cosas me salen mal. ¿Qué pasa? Ah, pues yo me porto mal, entonces ¿por qué las cosas me siguen saliendo mal? Esa es la justicia de la que el Espíritu Santo quiere salvarnos. La justicia de Dios es que usted es su Hijo amado y Él siempre va a estar para usted. Y lo importante de estas caídas es levantarse, mi hermano. Pero eso nos lo recuerda el Espíritu Santo. La tercera gran cosa de estos tres estiquios. El juicio a este... Dice que va a venir el Espíritu Santo a recordarnos que el juicio a este mundo ya fue vencido. ¿Cuál es el juicio a este mundo? Si bien es cierto, Jesús murió bajo manos del Imperio Romano. Bueno, para los sacerdotes judíos fue una gran victoria. Pero nosotros sabemos que fue ese juicio al mundo el que vino Jesucristo y venció a la muerte. ¿Qué les quiero decir con esto? Aunque el mundo parezca que Jesús se quedó en la tumba, que Jesús murió, porque hay muchos que todavía siguen creyendo así. No, mi hermano. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. ¿Cuál es el juicio? Jesús venció a la muerte. La idea de toda esta secuencia, mis hermanos, de estas once semanas, es que usted, después de esta vida, hay más vida. Porque Jesús ya venció a la muerte. Cuando hablamos de Yo soy la resurrección y la vida, que pueden ir a YouTube, en la página de Suya para Medios y buscarlo, hablamos de la muerte. De esas tres grandes dimensiones de la cosmovisión judía. Pues, Jesús ya venció a la muerte. Jesús quiere que vivamos como resucitados. Jesús quiere que empecemos a vivir la vida eterna desde aquí. ¿Y cómo se logra eso? Creyendo, mi hermano. Creyendo en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a actuar si usted no cree en Él. No nos va a convencer de que el pecado fue vencido. No nos va a convencer de que el juicio de este mundo ya fue dado. Y que la nueva justicia del Padre también. No nos va a convencer si usted no le da acceso. El dinamismo de este texto incurre o cae en que usted le crea al Espíritu Santo. Solo creyendo al Espíritu Santo vamos a poder ser partícipes de estas bellezadas, mi hermano. Porque si usted vive como que el pecado fue vencido. Porque si usted vive como que la muerte ya fue vencida. Porque si usted vive como que el juicio ya fue hecho. Como que el Padre no justifica. Usted va a vivir como resucitado. Usted va a empezar a tener esa relación más profunda con el Padre. Usted va a vivir definitivamente con la dignidad de hijo del Padre. Porque en la medida que usted vence estos miedos. Usted va a empezar a vivir como vivió Jesucristo. ¿Cómo vivió Jesucristo? Siendo la transparencia del Padre. Importándole más los oprimidos, los castigados, los enfermos. La gente que no tiene que comer. La gente que está en las calles. Toda la gente que ha sido golpeada por los malos gobiernos que hemos tenido. Vamos a empezar a buscar el bien común en la medida que nos parezcamos más al Padre. Porque es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos. El que nos muestra estas grandes verdades. Jesús muere para que ni usted ni yo nos llenemos de miedo. Porque si la muerte fue vencida, ¿cuál miedo nos queda? El miedo más grande del ser humano es la muerte. Y Jesús ha vencido a la muerte. Jesús quiere que empecemos a tener esa vida eterna desde aquí. Que empecemos a creer en Él. Que empezamos a relacionarnos con el Padre. Para que dejemos de vivir esos pequeños infiernos que vivimos en nuestra vida. Apegándonos generamos infiernos. Viviendo como resucitados comenzaremos a vivir en el Señor. Mis queridos hermanos. La idea base de hoy es creerle al Espíritu Santo para vivir como resucitado. Para empezar a vivir la vida eterna. Porque el pecado ya fue vencido. El juicio del mundo ya está hecho. Y la justicia de Dios yace en usted. Deje entrar al Espíritu Santo para que Él sane cualquier temor. Y derrumbe todos esos apegos que no dejan que Él sea el centro de su vida. Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos acompañen en este camino. Para poder amar al Espíritu Santo y llegar al Padre. Dios les bendiga mis queridos hermanos.